Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Noticias Asamblea TV. Les saluda Carolina Mayorga e iniciamos las noticias con los titulares. Frente Sandinista de Liberación Nacional con Tristeza informó a través de un comunicado al pueblo nicaragüense que a las 9 y 25 de la mañana de este 2 de abril pasó a otro plano de vida el compañero Jacinto Suárez Espinosa, militante histórico del FSLN y diputado ante la Asamblea Nacional. Diputados en la Asamblea Nacional rinden un minuto de silencio en memoria del compañero Jacinto Suárez. En Nicaragua se mantienen los tres mismos casos confirmados de coronavirus hasta este 2 de abril, así lo informó el Ministerio de Salud. Vacaciones de Semana Santa para trabajadores del Estado iniciarán desde el sábado 4 y finalizarán el martes 14 de abril, retornando a las labores el miércoles 15 del mismo mes. Iniciamos con una lamentable noticia. Nuestros legisladores rinden homenaje al militante histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional y también diputado Jacinto Suárez. Veamos. Con un minuto de silencio, seguido de una ovación de aplausos, el plenario de la Asamblea Nacional rindió homenaje al histórico militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y también diputado Jacinto Suárez, quien transitó a otro plano de vida. Comunicado. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua lamenta el sensible fallecimiento del compañero Jacinto Suárez Espinoza, quien ha transitado a otro plano de vida. El compañero Jacinto Suárez Espinoza fue un valioso militante histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, compartió cárcel con el compañero Daniel Ortega Saavedra en la época de la dictadura somocista. Fue secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, presidente del Parlamento Centroamericano Parlacén, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua expresa sus más sinceras condolencias a su esposa, hijos y familiares del compañero Jacinto Suárez Espinoza, así como al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a su militancia. Las y los legisladores aprobaron con mayoría de votos este pronunciamiento, a través del cual reconocen la vida y legado del compañero Jacinto Suárez, quien es reconocido a nivel internacional como uno de los arquitectos sociales de la unidad centro y latinoamericana. Con cámara de Wendell Noguera, para decana parlamentario, les informó Elmer Marcia. Por su parte, el jefe de la bancada de la Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional dio lectura a un comunicado emitido por la Jefatura Nacional de esta organización política. En dicho documento se refieren al tránsito a la inmortalidad del militante histórico y también diputado Jacinto Suárez. Frente Sandinista de Liberación Nacional Frente Sandinista de Liberación Nacional, Secretaría General, Nota de Prensa. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, con tristeza informa al pueblo nicaragüense que a las 2 y 25 de la mañana de este 2 de abril, ha hecho el tránsito a otro plano de vida el querido compañero Jacinto Suárez Espinosa, militante histórico y diputado ante esta Asamblea Nacional, donde ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Con su brillante y excepcional hoja de vida, el compañero Jacinto Suárez ha sido, hasta su último aliento, fiel al pueblo de Nicaragua, fiel a las familias nicaragüenses, fiel y leal con el ideario y los juramentos de los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional y fiel en la comunicación y coordinación solidaria con todos los países y partidos y movimientos revolucionarios del mundo. Al consignar su viaje a la vida eterna, consignamos también todas las virtudes y cualidades de un militante sandinista que se entregó inclaudicablemente a las luchas de liberación de Nicaragua y del mundo. Jacinto Suárez Espinosa, jacinto sufrió tortura, persecuciones, más de siete años de cárcel bajo la oprobiosa dictadura somocista. Nunca doblegó sus principios y valores, como corresponde con ese espíritu imbatible de las y los revolucionarios que amamos la vida en libertad, dignidad, fraternidad y en soberanía y democracia, valores que nuestros pueblos atesoran y defienden. Jacinto Suárez Espinosa, hermano de nuestro comandante Daniel, y de todos nosotros y todas nosotros, los guerrilleros y las guerrilleras sandinistas, luchadores y luchadoras de luz, paz y cariño, somos invencibles, con el espíritu grandioso y glorioso del pueblo nicaragüense. Paz a Jacinto, que nos deja un legado formidable de actitud, conducta y prácticas revolucionarias. Abrazos a Gilma y a todos y todas sus hijos e hijas, nietos y nietas y familiares. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, al despedir a Jacinto, confirma nuestro invariable compromiso cristiano y solidario de continuar batallando en el diario y los sueños de las familias nicaragüenses, de todo nuestro pueblo, que somos de patria libre o morir, en esta Nicaragua siempre bendita y siempre libre. Managua, 2 de abril de 2020, Frente Sandinista de Liberación Nacional. De igual manera, con profunda tristeza, el gobierno sandinista informó al pueblo de Nicaragua el tránsito a otro plano de vida del compañero Jacinto Suárez, militante histórico del FSLN y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional. Tras su paso al plano de los inmortales, el compañero Jacinto Suárez Espinosa nos deja un legado formidable de actitud, conducta y prácticas revolucionarias. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, en nombre del presidente Daniel Ortega y del pueblo de Nicaragua, envió un mensaje de condolencia y de solidaridad a la familia del compañero Suárez. En nuestros pensamientos y oraciones van hacia los hijos, las hijas, nietos, nietas, hacia Gilma, Gilma Pérez Cazar, compañera del compañero militante histórico inclaudicable y compañera sandinista, compañera del militante histórico inclaudicable del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Jacinto Suárez Espinosa, quien hoy, después de mucho, mucho tiempo de padecimientos y graves trastornos en su salud, que no le hizo restar fuerza a su trabajo, todo lo contrario, después de mucho tiempo de graves trastornos en su salud, hizo el tránsito a otro plano de vida. Y decimos otro plano de vida porque creemos en la vida eterna, porque creemos en la pasión y la resurrección. Y lo proclamamos quienes sabemos que morir sin perder nunca la coherencia con las luchas, con los valores e ideales que nos hacen militantes del amor y la esperanza, entregados, en misión de vida, a luchar por los derechos de nuestros pueblos. Quienes mueren coherentes con las luchas, los valores, los ideales, viven y viven para siempre. La compañera Rosario mencionó los aportes del compañero Jacinto Suárez en la lucha por la liberación de Nicaragua de la oprobiosa dictadura somocista. Al consignar su viaje a la vida eterna, consignamos también todas las virtudes y cualidades de un militante sandinista que se entregó inclaudicablemente a las luchas de liberación de Nicaragua y del mundo. Jacinto, como tantos otros militantes sandinistas, Jacinto sufrió tortura, persecución, más de siete años de cárcel, bajo la oprobiosa dictadura somocista. Nunca doblegó sus principios y valores. Ese es el espíritu imbatible de los revolucionarios que amamos la vida, en libertad, dignidad, fraternidad, en soberanía y democracia, valores que nuestros pueblos atesoran y defienden. Jacinto Suárez Espinoza, compañero, hermano de lucha de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros, los guerrilleros sandinistas, luchadores de luz, paz y cariño, que somos invencibles porque venimos y somos parte del espíritu grandioso y glorioso del pueblo nicaragüense. Compañero Jacinto Suárez, Nicaragua te grita presente, hasta la victoria siempre. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Ahora les dejamos con algunas reacciones sobre el tránsito a la inmortalidad del diputado Jacinto Suárez. Veamos. Como un hombre multifacético, así describen al militante histórico del Frente Sandinista y diputado Jacinto Suárez, quien transitó a otro plano de vida, dejando un amplio legado de servicio al pueblo nicaragüense. También fue cuando triunfó la revolución, vicecanciller, fue embajador de Nicaragua en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, presidente de la Comisión del Exterior, es decir, un funcionario público con una larga trayectoria, un funcionario público con una larga trayectoria revolucionaria, que merece que la Asamblea Nacional le rinda los honores que le vamos a rendir. Y su labor de diputado incansable, intachable, personalmente un hombre honrado, un padre de familia ejemplar, y un verdadero ejemplo para los nicaragüenses y que lamentamos su pérdida, porque no es solo una pérdida del Frente Sandinista, es una pérdida de Nicaragua. ¿De qué manera contribuyó a la Asamblea Nacional cuando fue legislador el diputado? Bueno, primero recordar que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y la mayoría de los tratados, acuerdos, decretos, pasaron por su mano, y muchas leyes de carácter internacional fueron enriquecidas con sus aportaciones y con su experiencia. Definitivamente su faceta de legislador es algo que tenemos que reconocer, fue ejemplo para nosotros y a la vez un maestro en el trabajo parlamentario. Fue un inclaudicable luchador por las causas sociales, es así que se vinculó estrechamente con distintos movimientos sindicales. Todo lo que nosotros tenemos de José Benito Escobar nos lo proporcionó Jacinto, ahí lo tenemos, lo reguardamos, y lo seguiremos reguardando como un tesoro. Porque las luchas de los hombres como Jacinto no es fácil olvidarlas, y no es fácil imitarlas tampoco. No se imitan a ese tipo de hombres, son hombres contados con los dedos de la mano, con muchas cualidades humanas, solidarias, y para nosotros va a seguir presente, va a seguir presente en cada aniversario José Benito, porque él siempre nos acompañó, siempre nos acompañó, y para nosotros va a estar ahí presente. ¿Por qué? Por su ejemplo, por su trabajo, por sus consejos, por su apoyo. Desde su adolescencia se integró al Frente Sandinista, y fue parte de esa generación de jóvenes que con decisión lucharon contra la dictadura de los Somoza y lograron derrocar esa dictadura. Luchó junto al comandante Daniel Ortega y junto a otros dirigentes históricos del Frente Sandinista. Jacinto Suárez nos deja entonces un legado importante de lucha, de lucha por una sociedad más justa, más libre, próspera, hermanable, fraterna y digna. El diputado Jacinto Suárez Espinosa transitaría a otro plano de vida a los 72 años, luego de padecer múltiples enfermedades. Al respecto, la Junta Directiva del Poder Legislativo ha convocado para que en los próximos días se realice una sesión solemne en su memoria. Con cámara de Wendel Noguera, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Y luego de esta pausa cambiamos de tema. En Nicaragua se mantienen los tres mismos casos confirmados de coronavirus. Detalles de esta y otras informaciones al volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Política Nacional de Primera Infancia, el programa de amor para los más chiquitos, donde a través de esta política se fortalecen las articulaciones y sinergias interinstitucionales desde acciones realizadas en función de la primera infancia. Uno de los principales avances obtenidos por nuestro país en esta materia es la inclusión y el abordaje de esta condición desde una perspectiva integral y no clínica. Un autista podemos encontrar los niños, adolescentes y adultos. El autista, pues, dentro de la condición de vida que tiene con su familia, con su comunidad, una vez reconocida esa condición especial que tiene, pues se le incorpora a todas las acciones de la sociedad, de la familia, de la comunidad, y pasa como un nicaragüense que tiene su cuidado para los momentos difíciles que se le puedan presentar, pero va a la escuela normalmente, en su casa es atendido normalmente como se atiende el resto de la familia y más bien este día es un día como para que toda la sociedad y todos los nicaragüenses nos sensibilicemos con esa condición especial que tienen algunas personas que nacen con esa situación, pero que no debe discriminarlo. Igualmente, Nicaragua cuenta con un marco jurídico que facilita el acceso de la niñez con autismo a nuestro sistema educativo y de salud. Esto permite su sano crecimiento y su perfecta integración al mundo laboral posteriormente. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Y en estos precisos momentos hacemos un enlace en vivo con Vanessa Paz que se encuentra en el barrio Laureles Sur, donde se está llevando a cabo una jornada de visitas casa a casa para compartir las medidas de prevención ante el COVID-19. Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de Noticias Asamblea TV. En estos momentos nosotros nos encontramos en el barrio Laureles Sur, donde brigadistas del Ministerio de Salud, acompañados con la parte política de este barrio, se encuentran realizando visitas casa a casa para llevar las medidas de prevención ante la pandemia y la enfermedad que está atacando al mundo el coronavirus. Vamos a conversar con la habitante de esta vivienda para ver qué le parece a ella el trabajo que se está realizando. Madre, buenas tardes. ¿Qué le parece este trabajo que se está realizando? Pues está muy bueno, está muy bueno porque así uno ya sabe uno lo que va a hacer, lo que le dicen a uno que haga y pues estamos bien, gracias al Señor, porque el Señor es el que nos mantiene en pie. Ya había escuchado hablar usted de esta enfermedad, el coronavirus. Bueno, cuando empezó, cuando empezó allá en España, nosotros llamamos a las noticias y ya oímos que eso estaba, ¿ves? Pero gracias al Señor aquí estamos reprendiendo ese mal espíritu, que lo saque de Nicaragua, que no venga a dañarnos nuestra ciudad. ¿Esta visita ayuda para despejarle un poco las dudas y más que acaba de recibir las medidas de prevención? Así es, así es, cómo no, seguimos adelante, escuchando y viendo las noticias, que es cómo está todo. Gracias. ¿Y su nombre? Emilia Gómez. Muchas gracias, doña Emilia. Vamos a conversar con el compañero que anda acá acompañándonos de parte del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las medidas que están brindándole a la población? Mira, las medidas que se están brindando a través del Ministerio de Salud, ¿verdad? La OMS, la OPS, la constante lavado de manos, con agua y jabón, porque no es bacteria, es un virus, es con agua y jabón constantemente. El uso de mascarilla, pues el que lógicamente anda con todo, es que esté agripado, porque es innecesario usar una mascarilla si no está enfermo la persona, ¿verdad? Además de que una mascarilla, si no está enfermo la persona, más bien va a tratar de contaminar a la persona, usándola todo el día, el sudor, el estornudo, el polvo, se va acumulando ahí y no es lógico, pues que la persona use una mascarilla si no está afectado, ¿verdad? Entonces, nosotros a través del Ministerio de Salud, el gobierno central, que nos ha, verdad, orientado, ¿verdad?, ir casa a casa, a concientizar a la población, que ya la población ya está advertida, ya sabe, miren, nos han respondido eficazmente, las personas amablemente, nos contestan, nos atienden y estamos en coordinación también con los políticos del barrio, ¿verdad?, las personas que están a cargo de los barrios, los de diferentes distritos, ¿verdad?, estamos coordinando, trabajando en conjunto para llevarle las recomendaciones de vida, que ya todo el mundo lo sabe, pero no es de más, no es de más llevarle el consejo a la población, a la población. Gracias, Vanessa Paz, por tu reporte. Ahora nos enlazamos hasta el Ministerio del Trabajo, donde se está emitiendo un comunicado sobre las vacaciones de Semana Santa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estaremos compartiendo esta información más adelante. Trabajadores del Estado inician vacaciones de Semana Santa a partir del sábado 4 de abril. Detalles en unos minutos. ¡Suscríbete al canal! Para evitar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, mantengamos limpio el teléfono móvil y los objetos que más utilizamos. Prevenir es la mejor medicina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los trabajadores de la salud son los primeros en la línea de combate contra las enfermedades. Conscientes del rol importante que juegan estos servidores públicos en la nación, el gobierno sandinista adelantó el pago de sus salarios. Bueno, creo que es una medida excelente, ¿no? Porque tenemos que estar preparados. Siempre nuestro gobierno está pensando en nuestra situación que tenemos, prepararnos para cualquier situación que se nos pueda presentar. Además, que ya viene la Semana Santa, pues también estar listos con todos los alimentos y comida para la Semana Santa. Es una medida muy buena que está tomando el gobierno, porque la gente necesita, pues, de tener su dinero a tiempo para cualquier dificultad que se le pueda presentar en el futuro. Y más con este problema que tenemos, pues, entonces, es buena, buena idea, pues. El gobierno se ha portado muy bien todo el tiempo con nosotros. Yo creo que esto viene a contribuir directamente a muchas expectativas que existen en la población, que obviamente la gente va a poder contar con un tiempo bastante prudente para poder realizar sus gastos. Es muy bueno. El objetivo es que los trabajadores del Estado disfruten las vacaciones de Semana Santa en familia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pues, gracias a un esfuerzo del buen gobierno, estamos recibiendo, ¿verdad? Un poco adelantado el salario, ya que las vacaciones están pronto y muchos, muchos trabajamos, pues, en vacaciones, pero gracias a ellos tenemos el salario ya. ¿Qué piensas asegurar en la casa, por ejemplo, ya con tu salario? Bueno, o sea, es que primero uno prioriza a los víveres, o sea, porque ahorita salir no podemos. Tenemos que mantener las medidas de higiene y seguridad también en nuestras casas. Claro que es muy bueno, porque yo sé que esto es una ayuda muy grande para la familia y, bueno, ¿verdad? Necesitamos estar precavidos, comprar cosas para prevenir, tener el jabón, la estar dando las manos seguidamente, ¿verdad? Entonces, pues, eso sería bueno y es muy bueno lo que está haciendo. Este pasado primero de abril, los más de 57 mil trabajadores del Ministerio de Educación recibieron su salario. Este viernes 3 de abril, el gobierno de Nicaragua procederá a adelantar el salario del resto de trabajadores del estado nicaragüense. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario, Jonathan Castro. En otros temas, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dio a conocer el calendario de vacaciones de los trabajadores del estado, el que iniciará este 4 de abril. Vacaciones de Semana Santa que se extenderán hasta el 17 de abril en el caso de los maestros y al 20 de abril para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Esto sin descuidar todas las medidas de prevención dictadas por las autoridades del Ministerio de Salud para la prevención del contagio con el coronavirus. A todas las instituciones, hace saber del estado y a los trabajadores en general, que en el marco de las celebraciones de Semana Santa, expresiones religiosas y culturales de nuestro pueblo, así como en el marco del riguroso e indispensable cuido y protección ante la epidemia, pandemia, coronavirus, estamos aplicando, debemos aplicar en el receso todas las medidas de responsabilidad personal, familiar y comunitaria que el Ministerio de Salud orienta y monitorea en todo el país con el acompañamiento de las familias nicaragüenses. Cambiamos de tema, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un préstamo de 171.65 millones de dólares a Nicaragua para el financiamiento del Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social. A juicio del presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, la aprobación del préstamo de 171.65 millones de dólares por parte del BESIE y que servirá para la construcción de unas 7 mil viviendas de interés social, demuestra la confianza que tienen los organismos multilaterales en la gestión que desempeña el gobierno sandinista. Yo lo que entiendo es que tanto el BESIE como el BID, como el Banco Mundial y todas las agencias internacionales reconocen en el gobierno de reconciliación y unidad nacional el trabajo que ha hecho y la transparencia con la que se han manejado los recursos tanto tributarios como de la comunidad internacional. Aquí no estamos hablando de que hay un gobierno maculado por corrupción donde agarra los reales del erario público y se pone a hacer mansiones, palacetes, helipuertos comprando grandes anillos de diamante. No, estamos hablando de un gobierno que reinvierte esos recursos a favor de los sectores más desprotegidos de la sociedad nicaragüense y es por eso que hemos tenido la oportunidad de reducir pobreza y pobreza extrema. El financiamiento tendrá dos tramos diferenciados. El primero, por 52.82 millones de dólares, contará con un plazo de 25 años, con 5 años de gracia y una tasa de interés indicativa del 1.5% en el marco del programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social. El segundo, por 118.83 millones de dólares, tendrá un plazo de 25 años, con 5 años de gracia. Este préstamo también dinamizará el sector de la construcción, la creación de empleos y la economía nicaragüense. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Por otro lado, la empresa nicaragüense de acuaductos y alcantarillados anunció el inicio de dos proyectos de agua potable que vienen a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en Ciudad Darío y Ticuantepe. 19 millones de córdobas invertirá la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado en la ejecución de dos proyectos de agua potable, uno en Ciudad Darío y otro en Ticuantepe, para los cuales se realizará la perforación de nuevos pozos. Nos hemos propuesto como una meta tener estos dos pozos en funcionamiento para en todo el mes de abril. Estamos hablando del pozo de Darío, que nos va a permitir mejorar el agua prácticamente a unos 15.700 hermanos de toda la ciudad de Darío. Otro tema importante es que una vez que finalicemos este pozo, prácticamente esperamos nosotros en unos 5, 6, 7 días más, poder iniciar prácticamente de una manera casi simultánea la ejecución del proyecto que va a ser la perforación de un pozo en la ciudad de Ticuantepe. La ciudad de Ticuantepe, por el crecimiento, por la expansión de la ciudad, en algún momento ahora ya presenta algunos déficits, lo cual va a ser resuelto en gran medida por la perforación de un nuevo pozo que estará ubicado prácticamente en el casco urbano de la ciudad. En la zona de Ticuantepe, Enacal habilitó un pozo para evitar que los pobladores de esa zona queden sin el abastecimiento del vital líquido. Sin embargo, la solución del desabastecimiento se logrará hasta que esté finalizado el nuevo pozo a finales del mes de abril. Hemos logrado incorporar un pozo también, hemos interconectado con una tubería de casi dos kilómetros el pozo que está ubicado en el Edén, lo cual nos ha permitido poder paliar un poco la situación, pero que realmente la situación definitiva o en una buena parte va a ser, una vez que tengamos este pozo, como decimos nosotros, estamos programándonos para todo el mes de abril. Es decir, estamos hablando entre los dos proyectos de más de 50 mil personas, que van a ser prácticamente, o van a haber visto, restituido su derecho al agua potable en estas dos ciudades. Además mencionó que en conjunto con el modelo de alianza con la Alcaldía de Nagarote, desarrollarán un proyecto para mejorar el servicio de agua potable de mil familias que habitan en Miramar y Puerto Sandino. Con imágenes del Estremora, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Ya se encuentran en las bodegas de Enatrel los 4200 paneles solares que se instalarán en una primera etapa en la costa Caribe en junio de este año. Este proyecto de electrificación con energía solar beneficiará de manera directa a la población de nuestra costa Caribe nicaragüense y se instalarán en comunidades, escuelas y centros de salud. El día de hoy estamos ya recibiendo los paneles solares para la costa Caribe. Lo que habíamos hablado de que íbamos a iniciar en junio de este año, entonces ya estamos recibiendo que son los 4200 paneles solares. O sea, precisamente en estos momentos, en los almacenes se están recibiendo, vienen de afuera del país, están ya revisándose con todo el personal técnico. Importante porque ya sabemos que son 4200 paneles para centros de salud, escuelas, lugares donde se reúne la población y las viviendas de muchos hermanos, más de 10 mil hermanos, familias, perdón. En una segunda etapa se instalarán en la costa Caribe otros 5600 paneles solares. En su informe semanal, el presidente ejecutivo de Enatrel explicó que en la semana del 26 de marzo al 1 de abril se electrificaron centenares de viviendas en las comunidades del Caribe Norte. Caribe Norte, Mulucucú, Bacá, sector El Pato, con 101 viviendas y 528 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. Después pasamos siempre en Caribe Norte, Mulucucú, en Bacá, Bocana, Curín, con 44 viviendas y 230 hermanos y hermanas con acceso a la energía eléctrica. De igual manera, siempre en Mulucucú, Caribe Norte, Bacá, Haulover, con 36 viviendas y 188 hermanos y hermanas con acceso a la energía eléctrica. Pasamos a Matagalpa, Muy Muy, Paso Real, con 44 viviendas y 230 hermanos y hermanas con acceso a la energía eléctrica. En Caribe Norte, Rosita, Anexo, Ana María, con 74 viviendas y 387 hermanos y hermanas con acceso a la energía eléctrica. Y finalizamos en Caribe Norte, Mulucucú, Los Coronados, número 2, con 6 viviendas y 31 hermanos y hermanas con acceso a la energía eléctrica. Para esta semana se llevará la energía a las viviendas ubicadas en las comunidades de Ciuna, Mulucucú, Nueva Segovia y León. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Galenos del Ministerio de Salud participan del primer simposio sobre cirugías pediátricas. Vanessa Paz nos brinda mayores detalles. Con el primer simposio sobre cirugías pediátricas, el Ministerio de Salud busca crear un protocolo de manejo de cirugía neonatal, el cual está dirigido en fortalecer y unificar el manejo de la labor de cirujanos pediatras, neonatólogos y anestesiólogos que dan atención quirúrgica a recién nacidos que nacen con algún tipo de malformación. La idea es tratar de protocolizar o se están escribiendo o reactualizando los protocolos de manejo de estos niños y tratando de hacer un trabajo en equipo desde los departamentos hasta el nivel central de que es Managua. Una de las cosas importantes que tiene esto es que en cada unidad departamental se está tratando de garantizar la resolución en las condiciones más óptimas para la atención de los niños que tienen una malformación y que requieren una cirugía en etapa de recién nacidos. Pues esto ha sido una lucha indiscutiblemente de nuestro gobierno, nuestro buen gobierno, parte de las políticas de salud, de nuestra gratuidad de la salud a la población y ha sido una iniciativa de un equipo maravilloso, entre ellos el doctor Alfredo Valle, la doctora Valle, hay muchas y ya vemos un grupo de cirujanos pediatras de todo el país con el objetivo de protocolizar las patologías más importantes y quirúrgicas en los recién nacidos de nuestro país. Los especialistas destacan la política de gratuidad que implementa el buen gobierno sandinista, pues con ello las familias de escasos recursos son beneficiadas con las cirugías pediátricas que en el sistema de salud público son costosas. Hay que ver algo importante, la salud en Nicaragua es gratuita, todas las personas de escasos recursos tienen acceso a esto. Cirugías como la cirugía neonatal es una cirugía de altos costos, porque requiere cuidados intensivos neonatales, porque requiere personal calificado, porque requiere insumos y materiales costosos. Entonces todo esto lo suministra el Estado gratuitamente. Entonces una persona pobre que no puede pagar una cirugía, que una cirugía de esta, viéndose barato, podrá costar unos 3 mil a 5 mil dólares, difícilmente lo va a poder pagar alguien y esto es gratuito en nuestro gobierno. Este simposio forma parte de un plan que viene desarrollando el Ministerio de Salud para mejorar cada día la atención a la niñez nicaragüense. Con imágenes de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Nos vamos a un último corte informativo, regresamos con detalles de la aprobación de personerías jurídicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por continuar en sintonía de Canal 98, tu canal parlamentario. Ahora les dejamos en la siguiente nota la aprobación de personerías jurídicas de parte de la Asamblea Nacional. El plenario de la Asamblea Nacional otorga personalidad jurídica a una nueva organización que busca promover obras sociales en el municipio del Crucero. Dicha entidad demostró cumplir con los requerimientos que rigen la legislación nicaragüense. Los miembros de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos consideramos que la solicitud de elementos constitutivos, firma y objetivos de esta asociación están en concordancia con la ley 147. Y así mismo el proyecto y su exposición de motivos están bien fundamentados. No se oponen a lo dispuesto en la constitución política y por supuesto y por los puestos de conformidad. En el artículo 66, incluso inciso 9 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, dictaminamos favorablemente esta solicitud de personalidad jurídica. Igualmente fueron presentadas otras organizaciones que solicitan una personalidad jurídica, las cuales fueron remitidas a la comisión pertinente para su debido estudio y posterior dictamen. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Intour presenta un amplio repertorio de actividades y opciones para visitar en Semana Santa. Veamos. Los centros turísticos de Nicaragua están listos para atender a la población de manera gratuita con una amplia agenda playera. Desde el Instituto Nicaragüense de Turismo estaremos realizando una serie de actividades recreativas, deportivas, artísticas, culturales, gastronómicas, tradicionales, actividades también de fe y religiosidad en todo el territorio nacional. Dentro de ellas destacan en la parte de las actividades tradicionales, la misa campal que se va a estar realizando en las ruinas de León Viejo. El domingo 5 de abril, la chicha más grande de San Benito de Palermo, igual en León, el día lunes 6, las alfombras pasionarias el 10 de abril. En cada balneario y centro de recreación habrá acompañamiento de las instituciones para reforzar las acciones preventivas del COVID-19. Es importante mencionar la articulación que se tiene actualmente en esta temporada de verano con el Ministerio de Salud y otras instituciones, los gobiernos locales, las alcaldías, el INTUR y otras instituciones para garantizar con tranquilidad a la familia y el disfrute de esta temporada. Y el seguimiento de enfermedades respiratorias, el seguimiento de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, el reporte oportuno de algún lesionado que pueda surgir durante esta temporada. Y por supuesto se han designado puntos móviles de atención en diferentes balnearios, en diferentes lugares turísticos, para que las familias con tranquilidad puedan acudir hacia la atención oportuna en estos lugares ya definidos. El INTUR iniciará la jornada veraniega el próximo 4 de abril con el Festival Nacional Sabores de Cuaresma y el Maratón de Amor de Bienvenida al Verano 2020. Para el transcurso de la semana han programado actividades religiosas de animación turística, promoción de gastronomía y belleza, las que estarán desarrollándose en distintos departamentos del país. Con imágenes de Lester Mora para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Bien, y este 4 y 5 de abril, más de 200 protagonistas de los diferentes sectores estarán ofertando diferentes productos para el verano y gastronomía tradicional de Semana Santa. Esto se llevará a cabo en el Parque Nacional de Ferias. Veamos. El Ministerio de Economía Familiar se une al fervor del pueblo nicaragüense en la temporada de festividades religiosas. Con la Feria de Cuaresma, Tiempos de Reconciliación camina hacia la paz. Vamos a estar abiertos a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y vamos a contar con la participación de protagonistas de todos los departamentos, como siempre en el Parque Nacional de Ferias, todos los fines de semana con una temática distinta. Este fin de semana estaremos promoviendo principalmente los productos relacionados a la cuaresma, desde los almíbares hasta las sopas, los cereales. De igual manera, el Ministerio de Economía Familiar estará presente este fin de semana en el Puerto Salvador Allende con una miniferia gastronómica. De igual manera, queremos invitarles a que visiten los distintos espacios que como MEFCA tenemos. Tienes que Hugo Chávez, que está abierto todos los días con una gran oferta de productos a base de maíz. También tenemos las casas temáticas y me gustaría anunciar que el día domingo tendremos una miniferia en relación al verano en el Puerto Salvador Allende a partir de las 3 de la tarde, donde usted podrá encontrar todos esos productos que necesita para esta temporada. En el Tiangue Hugo Chávez, aprovechando la Semana Santa, días de fiesta, días de vacaciones, estamos trabajando de lunes a viernes de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estamos ofreciendo en el Tiangue Hugo Chávez, guirilas con cuajada y crema, guirilas con quesillo y la tradicional ya, la maruca, que es la guirila con queso mozzarella y pollo o cerdo, esperando que las familias nicaragüenses en estas vacaciones nos visiten. Los protagonistas aseguran que estarán tomando las medidas indicadas por las autoridades de salud para prevenir el coronavirus. Con imágenes de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Vanessa Paz. Ahora les compartimos información desde el Ministerio del Trabajo, donde se está emitiendo un comunicado sobre las vacaciones de Semana Santa. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a darle lectura al comunicado relativo a la Semana Santa. La Ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y Ley Nº 185, Código del Trabajo, hace saber a todas las instituciones del Estado y trabajadores y trabajadoras en general, que en el marco de las celebraciones de Semana Santa, expresiones religiosas y culturales de nuestro pueblo, así como el riguroso e indispensable cuido y protección ante la epidemia, pandemia del coronavirus, debemos aplicar todas las medidas de responsabilidad personal, familiar y comunitaria que el Ministerio de Salud orienta y monitorea en todo el país, con el acompañamiento de las familias nicaragüenses. Primero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, párrafo segundo del Código del Trabajo, los y las trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones, disfrutarán del receso de Semana Santa del año 2020, con goce de salario, desde el día sábado 4 de abril, sábado de Ramos, al día martes 14 de abril, martes de Pascua, inclusive, regresando a sus labores el día miércoles 15 de abril del presente año. Los días jueves 9 y viernes 10 de abril, no se computarán a cuenta de vacaciones, por ser días feriados nacionales, con derecho a descanso y salario para todas las y los trabajadores de la República de Nicaragua, como lo establece el artículo 66 del Código del Trabajo. Segundo, en el caso de los trabajadores y empleadores y empleadoras del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o lo acordado entre las partes, siendo descanso obligatorio con derecho a salario, los días jueves santo y viernes santo, por ser feriados nacionales. Se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua a los dos días del mes de abril del año 2020. Doctora Albalustro Rebriones, Ministra del Trabajo. Bien, hasta aquí las noticias del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con la programación de Canal 98. Frente Sandinista de Liberación Nacional con Tristeza informó a través de un comunicado al pueblo nicaragüense que a las 9 y 25 de la mañana de este 2 de abril pasó a otro plano de vida el compañero Jacinto Suárez Espinosa, militante histórico del FSLN y diputado ante la Asamblea Nacional. Diputados en la Asamblea Nacional rinden un minuto de silencio y memoria del compañero Jacinto Suárez. En Nicaragua se mantienen los tres mismos casos confirmados de coronavirus hasta este 2 de abril, así lo informó el Ministerio de Salud. Vacaciones de Semana Santa para trabajadores del Estado iniciarán desde el sábado 4 y finalizarán el martes 14 de abril, retornando a las labores el miércoles 15 del mismo mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!